...manejado el tema de la Tres Causales, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación. Bueno, y en este momento ya está con nosotros el senador Franklin Romero, senador por la provincia Duarte, con quien vamos a conversar acerca de las promesas de cambios del PRM, desafíos y aciertos. Buenos días, Franklin. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. A Warner y a todo el equipo de mañana. Buenos días a todo nuestro pueblo. Buenos días, señor. Muchas gracias. Un placer saludarte. Mira, todas las actividades humanas tienen sus luces y sus sombras. Hoy día nosotros vemos que el gobierno del PRM también los tiene. A un año ya de haberse instalado en la dirección de la cosa pública, la pregunta es, ¿cuáles son esos aciertos? ¿Cuáles son esas luces y esas sombras? Y si tú no puedes explicar si hay más luces que sombras o viceversa, vamos a ver qué tú opinas. Adelante. Mi opinión personal es que hay más luces que sombras. Un saludo a Francis también, que no lo había visto. Saludo, hermano. Hay más luces que sombras. Nosotros en apenas, no un año, vamos a nueve meses ahora, de gobierno, que entramos en una pandemia, aunque el gobierno pasado salió de una pandemia por igual, dentro de una pandemia, pues yo creo que hay más luces. El cambio que ha presentado nuestro presidente Luis Abinader, que lo propuso en campaña y que lo está llevando a cabo con mucha coherencia, pues es lo que ha hecho un poquito más difícil ese cambio. ¿Por qué? Primero es transparencia, erradicar la corrupción, cero impunidad y continuidad de Estado. Y una continuidad de Estado es seguir las buenas obras que empezó en el gobierno pasado y darle continuidad, como son las construcciones y demás. Pero también mirar lo que son todas las diferentes instituciones, el modus operandi que llevaban. Y como había demasiado denuncias de corrupción y demás, pues entrar a una institución con el mismo sistema que tenía, o eso requiere tiempo, transparentarlo y ver si realmente estaba actuando de acuerdo a las leyes o no. Eso ha hecho que, aparte de la pandemia, nosotros tengamos una sombra, como tú dices, de ver cosas realizadas que no las vimos realizadas en unos 16 años del gobierno pasado. Y que la gente entiende que el cambio que nosotros estábamos vendiendo como tal era el 16 de agosto. No, el 16 de agosto empezó el cambio. Y en eso hay que estar claro. El cambio empezó el 16 de agosto. No fue que el cambio seguí el 16 de agosto. Franklin. Carolina te hará una pregunta. Precisamente yo he estado hablando en estos días del tema del cambio y lo que significa cambio. Y vemos que eso que planteas, en lo que tiene que ver con lo que tenemos como sociedad, un problema sistémico, institucional y todo lo demás, hay señales que te dicen que el cambio como tal está a veces como medio nadando, por decirlo de alguna forma, en lo que tiene que ver con nuestro presidente, el señor Luis Abinader. Y vemos que él tiene una visión muy clara en algunos aspectos. Específicamente, cito, lo que tiene que ver con la transparencia, el comportamiento de los funcionarios en las instituciones, el tema de la ética, que en estos días se ha estado hablando de eso. Y yo decía, bueno, le da un puñetazo al podio, que hay que hacer en la manera en que tienen que manejarse los funcionarios. Pero no lo vemos en el accionar. A eso es que me refiero, básicamente, que él sugiera o espera que los funcionarios se manejen de una forma u otra. Hemos citado casos acá como el de Peñaguaba, por ejemplo, que merecía una sanción, una amonestación o una cancelación por el mal manejo en que hizo la entrega de este dinero, de los 50 y tantos millones, por ponerte un ejemplo. La pregunta es, ¿tú no crees que más allá de la teoría, Luis Abinader, en ese sentido, debería de accionar? Él lo tiene en sus manos y tiene la posibilidad de hacerlo, pero solo se queden en las palabras. Sí, lo que hemos visto en el presidente, la buena intención que tiene, es un hombre muy sensible a las situaciones que está viviendo el país, e incluso a las situaciones en las que lo han puesto muchos funcionarios, igual que legisladores y demás. Mira, todo es primero la teoría y luego la práctica, luego vienen las denuncias y luego vienen los procedimientos. Ustedes, que son ahí en su gran mayoría abogados, saben que en todo hay un proceso y un procedimiento. Y lo que se veía antes era que se armaba un expediente a la ligera y luego no llegaba a la justicia, porque tenemos un código, un procedimiento, tenemos unos procesos, tenemos unos plazos. Pues entonces ya cuando llegaba un expediente a la justicia, pues entonces no tenía ninguna fuerza. Entonces, estos casos que se han denunciado públicamente, incluso yo fui uno de los que denuncié el uso de los 100 millones de pesos de la forma en que se había hecho, pues eso no está en el aire, este caso no está cerrado. Y también hay instituciones de ética y transparencia que están preparando expedientes, no solamente contra los funcionarios del pasado gobierno, sino contra los funcionarios de este gobierno también, que han estado en malas prácticas. Franklin, mira, en estos días, ya ayer se anunciaba, inicia el proceso de desarme de la población. Y en el contexto que se hace, una población prácticamente sometida al miedo, al terror de la delincuencia. Ustedes como partido, y tú como senador, ves viable que sea un proceso de desarme, porque creo que van a venir los J2, los amigos de J2, la misma policía, a querer aplicar leyes y la población que tiene que estar protegida, armada y que andan en las calles con permiso y todo, se vean afectados y eso puede causar un problema mayor. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Si eso es una luz del gobierno. Mira, para mí no es una luz del gobierno. Yo no estoy de acuerdo con el desarme de la población, con el desarme legal. Eso es una tontería. Yo sometí un anteproyecto de ley de amnistía, de entrega de armas, al cual el ministro del Interior de Policía, pues, lo hizo suyo. Aún no se conoció en el Senado. Yo lo deposité en noviembre. Entonces, parece que él supo de ese proyecto o también tenía la misma idea y lo anunció. El desarme no es a la población que tiene su permiso legal, porque es un derecho que tiene la población a proteger su patrimonio y protegerse yo mismo. Eso es su patrimonio. Eso es un derecho de propiedad. Un derecho máximo cuando no tenemos una protección real de un Estado que sea garantista de los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas. Por lo tanto, hemos vivido huérfano de quien nos proteja. Por lo tanto, nosotros debemos proteger nosotros mismos. Aparte, un desarme, cuando usted mismo lo autoriza, porque inmediatamente usted le cobra los impuestos a una persona para el porte de un arma. Es un engaño. Es una práctica que no. Tampoco tenemos una policía, un ejército preparado para realizar sus operativos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo voy a hacer, me voy a hacer eco de eso en el Senado. En el día del jueves, yo tengo una entrevista con el ministro, que me llamó ayer. No sé de quién me va a hablar, si es mi proyecto, o de qué cosa va a hablar. Pero igual, yo no estoy de acuerdo con muchas decisiones que ha tomado el ministro y otros ministros. Le aconsejaré. Desde mi perspectiva, ahí queda la sombra del gobierno. Metida de patas, improvisaciones. Es verdad que duramos 16 años fuera del gobierno, como dicen, como partido. Por esos 16 años debió servir para que se preparara para el día que llegaran al gobierno. Estoy de acuerdo. Senador, a propósito, saludos para usted. La posición del presidente Luis Abinader, en principio, en su discurso, de que los funcionarios públicos que no presentaran a tiempo su declaración jurada de bienes, cuando una vez fueran nombrados, iban a ser destituidos. Primero suspendidos y luego destituidos. Vemos que una gran cantidad de ellos todavía no presentan su declaración jurada y sin embargo no han sido destituidos. ¿No parece esto una contradicción de parte del presidente? Bueno, ahí es que decimos la intención del presidente. Perdón, Frank, eso es sombra. Pero que de intención no solo se vive. No solo se vive, pero estamos de acuerdo. Y estoy de acuerdo con usted. Eso es sombra, porque no se puede uno y más si me con lo del presidente de la República emitir una opinión, un juicio y luego que se quede en el aire. Para eso están las instituciones. Ahí viene ya lo que es nosotros. No es mucho eco en el Senado de que todo funcionario que no haya hecho su declaración tiene que ser separado del cargo. Y no solamente de que no se haya hecho su declaración de bienes jurados, de patrimonio. Otros, otros que deben ser separados del cargo porque no han cumplido con sus funciones donde han sido destinados. Nosotros no hemos hecho eco en el Senado tanto de la oposición como del mismo bloque de senadores del partido en el gobierno y no hemos visto que ha pasado nada. Recordemos que nosotros hacemos leyes, fiscalizamos, representamos, pero también no hacemos eco de lo que son las leyes, el mandato que tienen las leyes para que se cumplan. Ahí está la procuraduría, ahí está la Cámara de Cuentas, ahí está, y yo estoy de acuerdo. Y no solamente que se pare a quien no ha hecho sus declaraciones juradas, tenemos también que mirar las declaraciones juradas también que se han hecho de todos nosotros. Franklin, uno de los temas que preocupa a muchos PRMistas en la provincia es el tema de los empleos de la base, las cancelaciones y esos puestos que buscan ocupar su gente, vamos a decirlo así. Esa es la práctica que tienes tú para decirle a los PRMistas de la provincia y esos empleos porque están algunos desesperados. Así es, esa es otra sombra de lo que tiene que ver con el gobierno del PRM porque se tenía o teníamos entendido que pudimos llegar al gobierno pasar una planadora y colocar a todos nuestros dirigentes que gastaron su última chancleta como se dice para que este partido fuera gobierno. Lamentablemente nos hemos encontrado con una pared muy fuerte, muy grande, una pared muy rígida que dejó el pasado gobierno que se prepararon para estar en oposición y dejar parte de sus militantes en posiciones que no es posible desvincularlo así por así porque se crearon leyes en estos 16 años la cual muchos de nosotros desconocíamos y no nos preparamos pero todo es un proceso porque para vincular a una persona hay que desvincular a otro y el desvincular a una persona primero el caso que estamos viendo que se han desvinculado personas y no se han entregado sus prestaciones. Otra violación a la ley puede desvincular a una persona y no entregar sus prestaciones. Eso debe ser sancionado por igual y no importa quién lo haga. Puede ser un alcalde, puede ser un ministro, tiene que ser sancionado porque está en violación de la ley y nosotros cuando nos juramentamos en un cargo sea como funcionario o electivo juramos ante la Biblia, juramos ante la Constitución hacer respetar la Constitución y las leyes y es lo primero que violamos día a día. Entonces, ya que el presidente pide una justicia independiente, esa justicia que actúe, que no actúe solamente contra los del pasado gobierno, que actúe con los que están ahora, que apenas empiezan, que están en total violación a la Constitución y a las leyes. Mira, hablando de eso de cumplimiento y políticamente, el partido que tiene, está teniendo la oportunidad de gobernar y así su militancia exige, exige, se percibe que hay algunos políticos que a la vez más bien no exigen, sino que imponen sus deseos y que se le cumpla a ellos solamente y me refiero a lo siguiente. hemos sabido de dirigentes políticos que tienen negocios que debiendo de estar cerrados han mantenido abiertos sus negocios después del toque de queda al hecho que ha hecho saltar por dignidad diría yo a un funcionario que cuando quiso aplicarle la ley ese dirigente parece ser que tiene más fuerza. eso no es una sombra y perjudica la imagen del gobierno del cambio. Francis, mira, hay sombras que también son creadas y ese rumor del que tú hablas de que y voy a hablar con nombre y detalles de Félix Núñez que renunció del COVA porque había un joven de la discoteca RUF que violaba el toque de queda y que cuando él iba a cerrarse estaba protegido incluso por algunos de nosotros no mencionaron mi nombre. ¿Mencionaron tu nombre? Sí, mencionaron mi nombre porque dicen que él contaba con la benevolencia nuestra. Mira, nosotros hemos sido claros en eso y nosotros nos guardamos y respetamos porque si hay una persona responsable del toque de queda del estado de emergencia somos los legisladores que lo aprobamos por lo tanto quienes menos debemos violar somos nosotros. A mí en ningún momento en lo personal que voy a hablar se me habló de ese negocio si había rumores de que tenía o se pasaba del horario pero en ningún momento hubo un enfrentamiento con Félix Félix desmintió esos rumores que escribió alguien por ahí pecando en mar revuelto como se dice por eso no fue la razón él dijo que fue por salud pero si te voy a decir si esa persona y cualquiera importa que sea del partido dirigente hijo hermano militante del partido revolucionario moderno que esté violando la ley y más a la luz del día como se ve tiene que ser sancionado porque aquí nosotros nos hemos jugado con esta pandemia todos nos hemos jugado en este pueblo para que un Juan de los palotes porque quizás tenga alguna amistad familiaridad con alguna persona del partido en el gobierno pues venga a violar la ley eso no es así y yo reto a cualquiera que presente evidencias de que eso es así pero también invito a la procuraduría a salud pública a los organismos que son responsables de hacer cumplir la ley que la cumplan no importa a quien sea y ahí podemos ver el general cuando estaba aquí como lo hacía cumplir ahí también podemos ver el general escena como está accionando pero también vemos en la vega como pasó que una boda una violación se llevaron a todo el mundo preso vamos a actuar y dejémonos de estar acusando sin evidencias senador senador en el caso del ministerio de educación ustedes como legisladores son fiscalizadores del dinero público vemos que para educación se aprobó un presupuesto de unos 50 mil millones de pesos para este año y en el caso de los cuadernillos no están llegando los cuadernillos de manera física a los estudiantes lo que contradice la constitución donde dice que la educación debe ser gratuita y se supone que esos cuadernillos están dentro del presupuesto de este año escolar qué están haciendo ustedes no sé si tenía la información qué está haciendo el senado de la república para llamar la atención al ministerio de educación justamente el senador del PLD Iván Lorenzo hizo una denuncia y presentó una invitación a educación para que vayan a explicar respecto a eso incluso de las laptops porque hay denuncias de que hubo irregularidad en la compra de ello y educación ha dicho que no han llegado ciertas computadoras laptops y cuadernillos fruto de la licitación que alguien objetó una licitación y eso requiere entonces de un tiempo esas son cosas que han pasado nosotros no las hemos visto pero sí como fiscalizadores tenemos gran responsabilidad y créeme que lo estamos asumiendo por primera vez legisladores del partido del gobierno invitando y denunciando anomalías del poder ejecutivo de la mesa de ministros y directores franklin nosotros hemos estado tratando en el día de hoy el tema del aborto y las tres causales cuál es tu posición como senador respecto al tema estás de acuerdo en que se aprueben las tres causales una evaluación o que no se apruebe el aborto en república dominicana en el caso de nosotros los legisladores en este caso los senadores que somos 32 pues nosotros tenemos que legislar a favor del pueblo que no a favor nuestro una posición nuestra personal no puede influenciar en una decisión que tenemos que tomar que vaya en beneficio o en contra de los demás ciudadanos que nosotros representamos yo emitir un juicio a destiempo sin tener el proyecto de ley ante mí para estudiarlo analizarlo pues no me permite a mí dar una opinión ya que aparte de ser una voz también soy un voto para decidir si vamos a votar a favor o en contra de las tres causales mira franklin una cosa y en concreto se anunció que a partir del 23 esa sobra anunciada en el consejo de gobierno se estarían iniciando en san francisco de macorís puede darnos los detalles aunque lo hiciste en el ámbito de la reunión que sostuvieran con los convocantes a una huelga del colectivo de organizaciones creo si esas obras y si te refieres a las obras de la Cuba yo me siento responsable no desde ahora sino desde el pasado gobierno siendo diputado la construcción del hospital San Vicente la construcción de la Unión de Circunvalación a través de las iniciativas que nos presentamos en la Cámara de Diputados nos sentimos responsables identificados con ellas y en este gobierno con las 11 obras que presentamos al presidente Abinader que son las obras que están dentro del proyecto 3R que nosotros logramos esa aprobación y también logramos el presupuesto y parte de ese dinero ya está incluso en cuenta los planos ya están en Santo Domingo ya salieron de San Francisco que era muy importante ya tenemos los terrenos para las obras y solamente está en el proceso de la licitación recordemos y Warner puede dar testimonio de que están en el acecho solamente de que nosotros cometemos una pifia para cometamos una pifia para llevarnos a ¿y por qué yo específicamente senador? Bueno porque tú aparte de ser un comunicador observador y estás tratando que las leyes se cumplan y eso tienen que hacerlo todos los ciudadanos y también entender que nosotros tenemos una oposición que es diplomático que duró mucho tiempo en el gobierno y por lo tanto nosotros debemos hacer la cosa correcta porque hay muchas personas que están al acecho y muy bien que lo hagan porque nosotros lo hicimos estando en oposición entonces eso es lo que tienen que hacer que ustedes sean veedores veedores de que las cosas se hagan llevar las denuncias y aprovechar que ustedes tienen un medio y que la gente los respeta y creen lo que ustedes dicen y muy importante no decir una mentira que se convierte en una verdad y no siempre investigar y decir la verdad una cosa tenemos una pregunta de amable televidente a través del whatsapp que te la va a hacer carolina si víctor valdés desde pimentel él hace básicamente como un comentario dice el buen día del equipo dice el quiero decirle que o sea que si el que viola la ley o sea como que le están picando cerca a danilo refiere el gobierno dice él que el que se juegue o sea que se juegue en el partido con danilo un tema a nivel pero el propio senador acaba el propio senador acaba de pedir que sea más amplia la verdad la persecución de la corrupción no sea solamente persecución a lo que se fueron y él refiere al gobierno a propósito de eso que usted dijo senador hay persecución se vislumbra persecución política siempre se va a vislumbrar como una persecución cuando el partido de turno en el gobierno lleva a los banquillos acusados a los del pasado gobierno siempre se va a ver como una persecución pero al final hay una justicia y la justicia va a decir si hay persecución si hay evidencia entonces yo creo que también tiene que haber una consecuencia de llevar a una persona a jugar con la buena moral a una persona porque en el PLD se está acusando que eran todos corruptos no en el PLD hay demasiados quizás los más son los más serios y que algunos sean corruptos y hayan cometido falta también lo tenemos en el PRM dejémoslo de hipocresía ¿verdad? hipocresía en todo habemos buenos y malos ahora cuando hay una denuncia claro hay que darle validez a esa denuncia y hacer las investigaciones del lugar pero no solamente que se concentre la justicia en los políticos en los funcionarios ministros vamos también a ver los funcionarios no solamente los funcionarios los empresarios hay mucha corrupción en empresas en los empresarios ¿verdad? si no hay una plataforma empresarial llámese incluso de bancos de empresas no hay forma de que surja el lavado no hay forma de que ese dinero fruto de la corrupción y de otros males entre al sistema bancario eso es verdad al sistema económico olvidémonos eso es verdad los funcionarios y los ministros no tienen bancos los funcionarios y ministros algunos no tienen empresas y hay que ver esas empresas que han servido de plataforma no solamente en el caso de corrupción de estado de gobierno en otros tipos de corrupción a propósito dándole un poquito de giro al tema ya para cerrar lo que habló el presidente Luis Abinader en su visita acá habló de más de 10 mil millones de pesos a invertir en la provincia de hecho anoche mi compañero Fran hacía el cálculo como economista la cantidad de millones que sale diario esa inversión que no terminaría el gobierno prácticamente ¿no cree si nosotros hemos hablado acá de eso que es mucho dinero o sea tiene el presidente visualizado de dónde van a salir ese dinero de esas propuestas que se han hecho desde diferentes instituciones o sea en diferentes ámbitos para la provincia y en ese mismo sentido de la pregunta Celeste dice que si pregunta que si piensan terminar la carretera con Trova San Francisco si muy buena tu pregunta Carolina y lo más importante es que lo que ha hecho el gobierno es identificar dónde está ese presupuesto de dónde va a salir ese dinero y lo que hemos buscado es contratos que tienen cuatro y cinco años que se hicieron y que no se ejecutaron hay unos 22 mil millones de pesos en contratos en obras que no están ejecutadas que se desembolsó una gran cantidad de ese dinero y que la mayoría están identificados y de ahí que por lo menos los 3 mil 500 millones de pesos de obras públicas salen de esos 22 mil millones de pesos la carretera San Francisco con Trova lo cual nosotros logramos que se repavimentara por la urgencia de la carretera no se logró lo que nosotros queríamos eso es como se llama un paño con pasta esa carretera que nosotros hemos dicho y todos ustedes y el pueblo que necesitamos cuatro vías en ese trayecto pues lo que hicimos fue intervenirla de emergencia intervenirla con la urgencia que necesitaba la carretera pero si ella necesita que se repavimente completamente en base a cuatro pulgadas de asfaltado y en algunos lugares porque hay lugares que está bueno y tampoco podemos coger dinero del estado para que se vea bonita cuando aunque se vea que está vieja todavía produce no podemos malgastar el dinero que también eso es sancionable no solamente robarse el dinero malgastar el dinero del estado también eso es sancionable la ley si también porque la buena administración tiene que estar ajustada siempre franklin agradecerte la la participación nos dicen que si la producción que podemos ah me dicen que todavía podemos hacer una pregunta de la que están ahí vamos si son los planos preocupados por algunas de sus zonas por ejemplo celeste dice celeste núñez dice buen día para ese gran equipo franklin larpe necesita con urgencia la construcción de un nuevo plantel escolar larpe es una escuela especial ok la escuela de educación especial franklin dice ella y por otro lado tenemos el 78 24 dice preguntar al senador por la carretera slor laguneta la laguneta nunca ha tenido doliente estos dos casos franklin que puedes decirle la escuela de educación especial justamente unos empresarios y yo y parte de de rehabilitación estamos conformando una mesa de trabajo para lograr conseguir primero un local en lo que se construye la escuela especial estamos llevando esto al ministerio de la presidencia para ponerla en un presupuesto especial vamos a decir ya que es muy importante para nosotros ya esos niños no tienen un lugar donde educarse realmente y dos empresarios de acá de San Francisco de Macorís muy preocupados pues hicieron un llamado y ya estamos buscando un local para nosotros cubrirlo tanto el senado y ellos cubrir nosotros esa escuela y ya estamos buscando la casa ya estamos tiene que ser una casa no un local porque esos niños necesitan un esparcimiento necesitan área verde que ojalá y se pudiese hacer en el senado que es una área verde excelentísima es muy bueno que personas fuera del gobierno con ese corazón tan grande que tienen se han preocupado por esto y debo mencionar a doña Altagracia de Vargas que todos los días me llama justamente para eso debo mencionar a Francisco de la Comisión de la Roy también de volar con Héctor Risse que está muy preocupado con eso y yo creo que unidos nosotros vamos a lograr incluso sin la participación del gobierno antes de la otra pregunta es lo de Aslor en la Peña si chequeamos el presupuesto general de la Nación tenemos 1.305 millones de pesos en obras de carreteras y caminos y la Peña con Aslor la bajada entre otros son de las que están en eso nosotros estamos dándole seguimiento a esas obras solo le pedimos a la gente paciencia porque en apenas 8 meses que tenemos yo diría que el gobierno empezó en febrero y todo eso después de que eso está en presupuesto señores hay que hacer una licitación una licitación puede tomar 3, 4, 5 meses si alguien no la objeto no es una caja chica que tiene el gobierno para hacer las obras por eso es que debemos cuidarnos porque muchas personas que están ahora siendo acusadas quizás no fue que robaron quizás fue que hicieron mal uso del dinero no llevaron la forma como el caso de los 100 millones de pesos que la intención era muy buena pero hay que guardar la forma mira donde está ahora ese señor ahora que preside esa institución en boca de todo el mundo por no guardar la forma así es cuando te manejas dinero ajeno tiene que estar muy claro muy claro así es gracias senador por la visita por estar con nosotros y compartir estas informaciones y sepa que vamos a estar al pendiente y le estaremos tocando cuando surjan esas inquietudes y espero que también se incluya la carretera de de conexión con la costa norte que es importante gracias a Franklin Romero senador de la provincia duarte por estar con nosotros aquí en de mañana eso ha sido la entrevista de de este día vamos a la pausa y regresamos con más contenido muchas gracias de mañana